Ya se inatiqueto, inatiqueto, party inatiqueto, inatiqueto Esto se jodió, la vecina no se que bebió, el vecino no se que aprendió A la gente no se que le dio, pero todo el mundo esta loco Todo el mundo, todo el mundo esta loco, todo el mundo rayado del coco Yo solo se que montaron Ya se inatiqueto, inatiqueto, party inatiqueto, inatiqueto Ya se inatiqueto, inatiqueto, party inatiqueto, inatiqueto Yo solo se que estoy party, todo el mundo es free party Damos flow rastafari, esta perfecto ese party Mami tu estas bien salvaje, y yo que estoy de safari DJ no le baje boca al lado a poche de yuri Ese tipo es de quilate, se te notan los pilates Hoy tu ganas, hoy tu ganas, no lo dejamos en parte En mi tique es el remate Nos fuimos lowkey, callao sin dar detalles La tribu ya se dio cuenta que a Moni le gusta Apache Ay no lo dejamos en parte Ilajados de la Baja ¡Chay! ¡Muchas!